Te sigo buscando And my heart beating And beating, beating them harder and be my subtler And that's my heart beating and be my subtler 하게, beating, beating harder And I'm moving on, moving on whereas Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una festa decirte adiós Pero no hey My heart's beating Boomba Boomba Beating, beating 하�lord Boomba Boomba Tall up my heart, beating Boomba Boomba Beating, beating 하�lord Boomba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!